amigos como están bienvenidos a un vídeo más en este vídeo les voy a enseñar a hacer bolsitas de regalo a ustedes les ha pasado que cuando van a un almacén les empacan lo que compran en una bolsa de papel yo compré unos bolsos en todo y me empacaron en esta bolsa pero mire como llenan esto de locos la bolsa porque por todos lados hasta por acá entonces qué voy a hacer yo sí voy a aprovechar la bolsita el hecho de que le hagan todas estas cositas no quiere decir que no podamos aprovechar las bolsas la cogera la vamos a aprovechar la voy a quitar y vamos como por acá adentro no no hacen nada entonces vamos a hacer dos bolsitas con esta bolsa pero por el otro lado ya les voy a mostrar cómo las vamos a reutilizar y van a quedar dos hermosas bolsas de regalo para esta fecha tan importante que se acercan como es la navidad estuve viendo en una página en google buscando bolsitas de regalo voy a mostrarles acá en una página que se llama aliexpress hacen envíos gratis estas son como de yute pero quise aprovechar el color de esta bolsa de toto para hacerlas y estuve sacando unas imágenes voy a mirar cuál de estas utilizo para decorar la bolsita ya sea esta porque esta la voy a dejar para una tarjeta para un nuevo vídeo que voy a hacer de tarjetas navideñas entonces voy a ver si aprovecho esta imagen que saqué o esta que me encantó está muy linda vamos a decorarla vamos a hacer una mejor yo con esta porque me encantó estas estas imágenes tan bellas lo que pasa es que este color que era rojo porque digo era porque al imprimir la imagen quedó así como rosada pero bueno eso no hay no hay problema también queda muy linda igual la voy a pintar entonces vamos a ver el paso a paso de este vídeo bueno voy a cortar estas partes de la bolsa igual voy a cortar esta y nos quedaría así ya esta parte voy a quitar esta asa o cogedera de la bolsa y voy a cortar un poquito de este lado nos quedaría así esta parte la voy a sacar o cortar y voy a doblar así bueno voy a abrir y vamos a aplicar silicona líquida a la bolsa que tengan y van a pegar así bueno ahora voy a doblar acá más o menos un centímetro y en este lado voy a medir 2 centímetros y en este lado voy a medir 2 centímetros recuerden que este paso o estos pasos lo hacen con las bolsitas que vayan a reutilizar voy a doblar voy a doblar esta parte y ahora voy a aplicar silicona líquida en el centímetro para pegar así hacemos acá el quiebre y esta parte la vamos a doblar de nuevo voy a aplicar silicona líquida de nuevo voy a aplicar silicona líquida claro que este paso cuando aplique la silicona al centímetro también la habíamos podido aplicar pero me gusta hacerlo así por pasitos en esta parte no hay necesidad de doblar ahora voy a tomar las asas o las cogederas les voy a aplicar la silicona líquida para pegarlas miren que es súper fácil de hacer pegamos así voy a dar vuelta para pegar la otra parte miren como queda y pegamos miren que fácil se hizo la bolsita esta otra bolsita la hice igual y le pegué cinta bueno se iban quedando las bolsitas creo que una bolsa entre más simple mejor porque puedes empacar cualquier tipo de regalos aunque decoradas también quedan muy bonitas hablando de precios estas bolsas de papel son muy económicas sin dejar de ser resistentes será por eso que en casi la mayoría de los almacenes están utilizando estas bolsas y si no miren las dos bolsas que saqué de una bolsa o sea que todavía aún sale muchísimo más económicas y si las vamos a decorar todavía mejor les voy a mostrar este es otro almacén que también está utilizando bolsas de papel esta es Coat que venden ropa tenemos también el almacén de Palabella que como les digo siempre los logos pero eso es normal de cada almacén que tengan pues su logo pero las podemos utilizar como les dije por el otro lado hay que ser recursivos Palabella maneja varios tamaños de bolsas esas como una mediana, estas pequeñas, grande, otras más pequeñitas según pues las compras que hagan las personas y tenemos esta que esta me la dieron en crepes yo fui a crepes a comer algo y entonces quise traer para acá y me la empacaron y me la empacaron esta bolsa de papel crack todavía mejor porque no hay que hacerle nada para ocultar el logo se puede decorar también así, dejarla así y solamente decorarla y ponerle acá las asas y se pueden sacar también pequeñas o sea, muy buena idea la de estas bolsas de papel entonces ahora si vamos a decorar bueno voy a decorar una bolsita así solo que las cogederas son de rayitas yo se las hice rojas pero me pareció fácil hacerla en una hoja de papel vamos a dibujar el muñequito de nieve que como pueden ver es muy fácil vamos a hacer ahora el ave hacemos una curva una rayita en esta parte hacemos como una W y la rayita acá voy a hacer el piquito y voy a hacer esta rayita para darle formita igual esta acá voy a tirar esta linea hasta acá y listo voy a hacer ahora el sombrerito miren que fácil se hace y vamos a cortar pero antes este muñequito lo vamos a cortar en foamy blanco el sombrerito lo vamos a cortar en foamy negro y el pajarito lo vamos a cortar en foamy rojo con escarcha bueno acá lo que hice voy a cortar el piquito negro le corté esta parte del sombrerito corté bolitas en foamy blancas y hice estas bolitas esferitas navideñas con esta tapa así repasé la tapita cortamos y en foamy negro la voy a hacer de nuevo repasamos y esta parte vamos a hacer acá como medio cuadrito vamos a cortar y ahora voy a aplicar silicona líquida para pegar la bolita roja miren que fácil de esta hice tres verdes dos rojas voy a pegar ahora el piquito al pajarito esta parte al sombrerito y vamos a pegar el muñequito de nieve lo que hice voy a pegarle una tirita roja y voy a hacerle acá como una parte de la bufanda esto lo voy a cortar para pegarlo así ya quedó lista la bufanda voy a pegar ahora los botoncitos que aplique silicona líquida pegamos el sombrerito y voy a hacer las manitos que son como unos palitos hacemos dos voy a pegar acá una y en este lado la otra ahora voy a medir así para hacer una naricita larga conforme mi color naranja y voy a delinear así como pueden ver ya la corte voy a delinear así con este marcador de punta delgada pegamos la nariz ahora voy a pegar acá el ave y voy a empezar a pegar los bombillos son como bombillos o bolitas navideñas pegamos otra en este lado en este miren como va quedando de lindo y voy a pegar estas bolitas de fobio como para que no me quedara tan igual la bolsita ahora voy a pintar los cacheticos y dibujamos la boquita y ahora los ojitos voy a hacer unos punticos blancos a la bufandita y acá voy a dibujar un copito de nieve que se hace muy fácil como pueden ver también pueden cortar todas estas imágenes en papel o en cartulina de colores voy a hacer estas rayitas así con este lapicero o marcador escarchado no es más bien un lapicero escarchado en gel este es como el cordón de los bombillitos acá voy a dibujar otro copito de nieve voy a acercar para que observen mejor miren que fácil y voy a hacer así como estas como triángulos y voy a hacer punticos porque se supone que es un muñequito de nieve que sería la nieve y nos quedaría así miren que lindo me parece que quedó hermosa hasta bolsitas sigamos con la otra voy a tomar la imagen como les dije pueden utilizar cualquier imagen de google que hay muchísimas y muy bonitas voy a cortar así y ahora lo que voy a hacer es un arbolito voy a cortar un arbolito amigos amigos recuerden compartir este video con sus amigos en estos días voy a estar haciendo cositas para la navidad acá lo que hice acá lo que hice fue colocar escarcha o mirellas y con estos lapiceros en gel brillantes lo que hice fue pintar los bombillitos del arbolitos del arbolito y repasar estas letras y rayitas me parece que se ve más queda mejor porque la imagen no salió como yo esperaba voy a pegar bolitas al arbolito o perlitas o perlitas y acá voy a pegar una estrellita esto lo compre en la tienda del dólar ahora voy a pegar en esta parte trencilla dorada igual en esta parte miren que de una bolsa se sacaron dos bolsas muy bonitas como pueden ver se reutilizó y se van a ahorrar dinero como les dije bueno ya después de haber pegado el arbolito voy a hacer esta rayita voy a delinear todo el árbol como para que resalte pueden pintar si van a hacer también así imágenes así o sacar imágenes así pueden pintar los lados así como estoy pintando de verde, de rojo o de negro como deseen o también de dorado acá lo que hice fue hacer unos regalitos con foamy y les pegué este moñito eso es cordón cordón dorado se ve súper bien así los aguinaldos en el árbol bueno amigos así terminamos este video miren como quedaron de lindas las bolsitas y la plata que se están ahorrando definitivamente las bolsas de papel son 100% reciclables o si no miren claro que todo lo que yo hago a mi me parece hermoso pero de verdad miren estas bolsas con una bolsa saque dos bolsitas miren que belleza y lo mejor es que en google hay muchísimas imágenes y hermosas para que decoren estas bolsas y así economizan dinero bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que me le den manito arriba que si no te has suscrito a mi canal te suscribas que es súper fácil solamente tienes que hacer clic en este botoncito rojo y listo bueno nos vemos en un próximo video chao